Mamá, ¿qué es el amor? El amor es... un baile al son del tambor del corazón. Caminar erguido y desnudo frente a un sueño. El amor es simple y complejo. Es libre y solitario, fuerte y verdadero. Un leve peso sobre tus hombros y una hermosa responsabilidad. El amor es coger lo que más te importa entre tus manos y no soltarlo jamás. Nos empuja a superarnos y a enfrentarnos a nuestros demonios más profundos. Es el rugido que nos hace invencibles. El amor nos hace recorrer mundos enteros sin importar los obstáculos. Aprender del pasado para cuidar el futuro. Nos llena de pena y de dicha al mismo tiempo. El amor nos da la felicidad. También nos la quita. Pero sin lugar a dudas, siempre merece la pena. Mamá, ¿dónde está el amor? Mamá, ¿dónde está el amor? El amor está en cada ingrediente de tu comida favorita, que se prepara con esmero y paciencia a fuego lento. El amor está en los cuentos y en aquellos que los narran. Está en el duro trabajo para alimentar a los que amas. El amor está en saber disfrutar de pequeños momentos de gran calidad e intensidad junto a aquellos que te llenan el alma. Está en el duro trabajo para alimentar a los que te llenan el alma. Está en la vida que cuidas. Y en la muerte, recordando a aquellos que ya no están. El amor está en cada palabra pronunciada con el corazón. Está en la piel. El amor está en el sacrificio por aquello que importa. En el respeto. En el esfuerzo. El amor, si te fijas bien, está en todas partes. Si sabes mirar. Si el amor está en todas partes, mamá, ¿dónde está el odio? El odio y el amor muchas veces van de la mano. Es muy poderoso, casi tanto como el amor. Se encuentra también en todas partes. Escondido, agazapado, a punto de saltar sobre la presa. Es complejo y simple como el amor. Ambos combaten día a día por este mundo en el que vivimos. Pero eso, es otra historia. Quédate con el amor de momento, que es el que merece la pena. La pena. Quédate con el amor. Gracias por ver el video.